Para mis seguidores de YouTube, Roca315 les dedica la canción de Chino y Nacho, Andas en mi Cabeza. Has escuchado los covers en piano, los has escuchado en alba, en flauta dulce, en flauta transversa, pero no los has escuchado en lira. Entonces para las bandas militares, les dejo este regalo de Chino y Nacho, Andas en mi Cabeza, dice así. Chino y Nacho 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 Chino y Nacho